Música Así quedó marcada la fecha de ese año 2011, cuando nace esta propuesta de hombres valientes, dedicados a jugarse la vida y regalar contento en el público. Tú serás el mejor juez de tus acciones. ¡Muy bien! ¡Héroes! ¡Besos! 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 ¡Ay Miguel! ¡Besos! 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 ¡Muy bien! ¡Besos! ¡Vamos! 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 ¡Vaya batalla, vaya batalla! ¡Vaya batalla! Ve allá, muchachos! ¡Vaya batalla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está tomando corte! ¡Y le aguantó! ¡Le aguantó! ¡Vaya, muchachos! ¡Le aguantaron! ¡Vaya, le aguantamos agua! ¡Vaya, muchachos! ¡Vaya, muchachos! ¡Se me libera! ¡Libre amigo! ¡Y seguí! ¡Mesos de la vida! ¡Este momento! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Se coloca a puerta! ¡Váñez! ¡Sarde, mamio! ¡He peleado! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Aquí está rápido! ¡A volar, señores! ¡A volar! ¡Váñez! ¡Váñez! ¡Esos dos padres de preverte y de la internet! ¡No es tuyo! ¡La noche es tuya! ¡Completita, mi hijo! ¡Váñez! ¡Váñez! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El chil-thrita bien bueno! ¡No lo caigo, cuidado! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Se fue la Chilibrina! No dejas ver nada, cabrón. ¡Vamos a ver si nos pudieran regalar un suavecito de pilón, compadre! ¡Y eso se lo quiera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, Sina! ¡Fuerta que revienta! ¡Vaya salida! ¡El foro! ¡Aguantando! ¡Vaya resparo! ¡Pero se va a ir! ¡Permine! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo, payasito! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Ey, dos, dos! ¡Y arriba, guasa! ¡Ey, dos, dos! ¡Y donde sigue! 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 ¡VBUJ! ¡Y ahí, dos, dos! ¡Y donde sigue! ¡jeta! ¡Wej! ¡AH! ¡AH! ¡No, sí señor! ¡H��, bis, duele, violeta! ¡Violeta de Copa nada! ¡Y en la tormenta! ¡Y en la tormenta por claro! ¡Y ahí, tres, tres, dos! ¡Y lo que sigue! ¡V Sherman! ¡S there! ¡Y donde sigue! ¡Aplausos a mi público! ¡Violeto de marisco! ¡La fiesta en la bolsa vacío! ¡Aquella! ¡El tratamiento de plata! ¡La violencia! ¡La cala! 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 ¡Señoros de la noche! ¡Muy bien, señoras de por invitación! ¡Pregúrate que es posible que se venga con ustedes! ¡Se va a abrir la puerta a los dos! ¡Venga, muchacho! ¡Señoros de la policía! ¡Aquí está dejando! ¡Aquí está dejando! ¡Aquí está dejando! ¡Muy bien, muchacho! ¡Venga, la cintura! ¡Venga, la cala! ¡Venga, la cala! ¡Venga, la cala! ¡Aquí está dejando! ¡Ay, que debe de recao! ¡Ay, que debe de rupe! ¡Ay, pedido! ¡Venga, muchacho! ¡Venga, muchacho! ¡Venga, cobrada! ¡Aquí se aplaude! ¡Aquí se aplaude! ¡Ay, qué bárbara! ¡Gol! ¡Muchasos! ¡Ven! ¡Gol! ¡Eso es un gol! ¡Avíndase la banda! ¡Vámonos! ¡Saludos! ¡Ganadero, jinete! ¡Y de carretilla de aplausos de toda la gente! ¡Vaya cunada! ¡Algo puede llegar, amigo Johnny! ¡Y de carretilla de aplausos de toda la gente! ¡Vaya cunada, hija! ¡Ganadero, mamá! ¡Aquí va, mamacita! ¡Aquí va, mamacita! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!